La patrulla canina, bebés. Hoy veremos... Chase y yo nos lo pasábamos súper bien. Yo tenía un nuevo amigo para jugar, pero también teníamos que entrenar, porque tú vas a formar parte de la patrulla canina. ¿Estás listo para entrar en acción, señor? Muy bien, venga, tenemos que hacer el entrenamiento. A ver, venga, te tiro la pelota. Pelota, pelota, venga, ¿preparado, Chase? Sí, 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 a la de tres, ¿eh? ¡Empezamos! ¡Guau, guau! Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán. Y Marshallito, Ravelito, Chaseito, Roquito, Fumita, Skyita, Everestita, Raiderito y Raiderita. ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? Y Ravelito, ¿sabes qué le dice un peto a otro? No, que nada. Chicos, chicos, por favor, silencio. Que está Raider empezando el capítulo. Ah, papi, tranquilo, que no pasa nada. Venga, ya cuento yo otro. Van dos moscas y se cae la del medio. Chicos, por favor. ¡Ay, estos bebés! ¡Ay, vaya, eh! Nosotros cuando éramos pequeñitos nos portábamos más bien, Chase ¡Sí, sí! Nosotros de pequeñitos nos portábamos muy bien, ¿eh, chicos? A ver, a ver qué hacéis vosotros ¡Oh, papi, que solo estábamos contando chistes! ¿Vosotros de pequeñitos no contabais chistes? ¡Eso, eso! ¡Seguro que contaba un montón de chistes! ¡Tío Ryder! ¡Tengo una idea! ¡Tío Ryder, una cosa! ¡Tío Ryder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cheisito? Oye, una cosa, ¿cuándo los papás eran pequeñitos se portaban bien? ¡Eso, eso! ¡Cuéntanoslo! ¿Queréis que os cuente cómo conocí a todos vuestros papis? ¡Sí! ¿Y cómo empezaron a ser de la patrulla canina? Pues claro que sí, venga, poneros aquí que os lo voy a contar ¿Y vosotros queréis saberlo? ¡Sí, sí, sí! ¡Decid que sí, decid que sí! ¿Queréis saber a qué cachorro puse primero en la patrulla canina? ¿El primer miembro de la patrulla canina? ¿Sabéis quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Poneros que os lo cuento! ¡Venga, venga! ¡Sí! Esto fue hace unos años, cuando salía del cole ¡Ay! ¡Qué aburrido estoy! ¡Ay! Empecé a darle vueltas ¡Ay! Me gustaría ayudar a la gente Pero yo solo no puedo ayudar a la gente ¿Cómo podría hacerlo? ¡Ay! ¡No lo sé! Y empecé a darle vueltas Pasaron los días Y mientras tanto Yo jugaba a la pelota ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué rollo! ¡Venga, pum! ¡Que te la pases, Raider! ¡Yo la cojo! ¡Ay! ¡Ven! ¡Uy! Voy a columpiarme un rato Hasta que un día Decidí columpiarme un poquito en el columpio A ver si así me distraigo ¡Ay! ¡Que solo estoy! ¡Columpios! ¡Columpios! Arriba y abajo ¡Ay! A ver ¿Y si me pongo de pie así encima del columpio? ¡Uy! Así parece un poquito más divertido ¡Ay! Y no sabía lo que hacía Me puse de pie del columpio Pero ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó, tío, Raider? ¿Qué pasó? ¡Uy! Que como perdí un poco el equilibrio Iba a caer ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro que me caigo! ¡Oh! ¡Pobre papi! ¡Papi! ¿Y qué te pasó? ¡Eso! ¡Eso cuenta! ¿Te caíste? ¿Te hiciste pupa? ¡Ahora os cuento, chicos! ¡Ahora os cuento! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Qué historia más interesante! Y cuando estaba cayendo ¿Sabéis quién apareció? ¡No! ¿Quién? ¿Quién? ¡Un perrito que vino a ayudarme! ¡Que te cae! ¡No me ha hecho daño gracias a ti! ¡Pero! ¿Pero quién eres? ¡Guau! ¡Guau! ¡Soy un perrito! ¡Ay! ¡Qué cachorrito más bonito, chicos! ¡Yo quiero ser perro policía! ¡Ya veo! ¡Ya! ¡Me ha salvado! ¡Oye! ¡Pero para ser perro policía lo harías genial! ¡Au! ¡Guau! ¡Guau! ¡No me ha salvado! ¡No me ha salvado! ¡No! ¡Tampoco, tampoco! ¡Eh! ¡Chase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chase! ¡Sí! ¡Chase sí que le gusta, chicos! ¡Vale! ¡Pues te voy a llamar Chase! ¿Y sabes qué estoy pensando? ¡Ah! Entonces es cuando tuve realmente la mejor idea que podía haber tenido. ¡Oye! Mira, estoy muy aburrido y me gustaría ayudar a la gente. Había pensado que podía formar una patrulla donde podríamos ser un montón de perritos. Y tú serás el primero, el perro policía. ¡Au! 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 ¡Pero no me gusta la ropa que llevas! Un perro policía tiene que tener mejor ropa. ¡Vente conmigo que te voy a vestir! ¡Au! 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 Así que me fui con mi nuevo amigo y decidí ponerle un traje de verdad, como tocaba, de policía, de perro policía. ¡Au! ¡Au! ¿Te gusta, Chase? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Mirad, chicos! Le he puesto un trajecito de perro policía, con la gorrita, un escudito... Ahora sí que realmente vas a ser mi perrito policía. ¡Aaah! Y así es como empezamos la amistad, Chase y yo. Y como él fue el primer integrante de la patrulla canina. ¡Ay! ¡Pero qué bonito era Tío Chase de pequeñito! ¡Tío Chase, eras una monada! ¡Y también lo sigo siendo ahora! ¡Sí, sí! ¡Pero qué cachorrito más mono! ¡Qué cosita! ¡Cuenta! ¿Y qué pasó después, Tío Raider? ¡Eso, eso! ¡Cuéntanos, cuéntanos! Chase y yo nos lo pasábamos súper bien. Yo tenía un nuevo amigo para jugar. Pero también teníamos que entrenar, porque tú vas a formar parte de la patrulla canina. ¡Chase listo para entrar en acción, señor! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Tenemos que hacer el entrenamiento! ¡A ver! ¡Venga! ¡Te tiro la pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Venga! ¿Preparado, Chase? ¡Sí, sí, sí! ¡A la de tres, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Allá va! ¡A correr! ¡Guau, guau, 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 guau! Se lo pasaba muy bien, Chase, jugando a la pelota. Pero también teníamos que entrenar muchas habilidades. ¡Oh! ¡Mira, Chase! ¡Ahí hay un coche y quiere pasar! ¡Tenemos que parar el tráfico! ¡Chase listo para entrar en acción, señor! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Venga, vamos! ¡Oye! ¡Oye, un momento! ¡Oh, oh! ¡Pare, por favor, señor! ¡Que tienen que pasar unos niños! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale! ¡Perdona, cachorrito! ¡Hombre, por favor, frene! ¡Que tienen que pasar! ¡A ver, pasar por aquí! ¡Oh, oh! ¡Usted se queda quietecito! ¡Sí, tranquilo, cachorrito! ¡Que no me voy a mover! ¡Venga, vamos a pasar! ¡Hombre, papá Pig! ¡Hombre, papá Pig! ¡Frenad! ¡Que hay un paso de cebra! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo iba! ¡Yo iba a frenar, de verdad! ¡Ay, venga, vamos, chicos! ¡Ay, qué cachorrito más bonito, policía! ¿Os gusta? ¿Es que ahora somos miembros de la patrulla, canina? ¡Hala, qué bien! ¡Seguro que nos ayudaréis un montón! ¡Claro que sí! Bueno, ya han pasado todos los niños. Vale, señor, puede pasar. Círcule, por favor. ¡Gracias, gracias! ¡Guau, guau! ¡Ella sabe, eh! ¡Con cuidado! ¡Que sí, chico, tranquilo! ¡Hasta luego, chicos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Socorro! ¡No sé cómo bajar del árbol! ¡He subido, pero no sé bajar! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, mira, Chase! ¡Tenemos que ayudar a esa gatita! ¡Es el momento de que pruebes tu red! ¡Sí, sí! ¡Allá voy! ¡Gatita! ¡Gatita, salta del árbol que nosotros te cogeremos! ¿Seguro? ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Vale, allá voy! ¡Miau! ¡Allá voy! ¡Gerónimo! ¡Venga, Chase! ¡Ahora es el momento! ¡Ya voy, ya voy! ¡Red! ¡Uh, mira que viene asertado, Ryder! ¡Ay, gracias, patrulla canina! ¡Y ahora sí me sacáis de la red! ¡Miau! ¡Claro que sí! ¡Ven aquí, gatita! ¡Apupa, aquí! ¡Ay, gracias! ¡No volveré a subir a un árbol! ¡Es que estos gatitos! ¡Miau! ¡Muy bien, Chase! ¡Lo has hecho genial! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Pero qué cachorrito más bonito tengo! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Venga, que te voy a dar una galletita! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Miauito! ¿Mesajes de la red? ¡Uy, sí, perdona, gatita! A ver, venga, eres libre. Y ya sabes, no te subas al árbol, que luego no sabes bajar. ¡No, no lo volveré a hacer! ¡Miau! ¡Gracias, patrulla canina! ¡Gracias, perro policía Chase! ¡Guau, guau, guau, guau! Y así fue como conocí a Chase, el perro policía. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Chey, siempre listo para entrar en acción, señor! ¡Ay, amigos para siempre, Chase! ¡Ay, mira que hemos pasado historias, eh! ¡Sí, Raider! ¡Pero todas súper buenas a tu lado! ¡Yo también estoy muy contenta de estar junto a ti! ¡Hola, papi! ¡Yo no ya vi a esa historia! ¿Qué te parece, Cheysito? ¡Oh, qué bien que Tío Raider te encontrara, ¿verdad? ¡Uy, sí, la verdad es que súper bien! ¡Con él estoy genial! ¡Qué bien, qué bien! ¡Yo a partir de ahora me voy a portar súper bien, ¿vale, papi? ¡Pero si tú ya te portas bien, Cheysito! ¡Eres buen perro! ¡Jiji! ¡Ya, pero yo también seré un perro policía como papá! ¡Y para eso entrenaré muy fuerte! ¡Claro que sí, Cheysito! ¡Cuando quieras empezamos el entrenamiento! ¡Oye, pero una cosa! ¡Uy, también es una historia súper divertida! ¿Y vosotros? ¿Vosotros queréis saber quién fue el segundo integrante de formar la patrulla canina? ¿Sí? ¡Pues venga, chicos! ¡No os perdáis el próximo capítulo que os lo contaré! ¡Oh, no puede ser ahora! ¡No, Everestita, en el próximo capítulo, ¿vale? ¡Bueno, vale! ¡Bueno, chicos! ¡Ya sabéis! ¡El segundo integrante en el siguiente capítulo! ¡No os lo perdáis! ¡Y si os ha gustado el capítulo de hoy, darle un like! ¡Y no olvidéis suscribiros! ¡Y compartir con todos vuestros amigos! Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme de qué color era la pelota a la que jugábamos Cheys, Pequeñito y yo? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Dejádnoslo en comentarios, que nos encanta! ¡Vámonos, chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡Vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tuya canina! ¡Qué mono era el papi de pequeñito! ¡Ay, también eres muy mono, Cheysito! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau! ¡Sí!